La competitividad del Estado se fortalece y crece enormemente. El tener gas natural significa la diferencia entre ser viable, venirse a Sonora, el ser viable un negocio o no aquí en Sonora para crear empleos, totalmente. Ustedes escucharon que puede ser una diferencia desde el 30% en los costos de los energéticos. Y eso a veces es lo que se necesita para tener esa ventaja competitiva para crear y establecerse aquí en Sonora. Fue una etapa muy importante la que pasó ayer. Es un anuncio muy importante para el Estado de Sonora y sobre todo en la zona sur, que no contaban con gas natural, que era una petición de antaño, de muchos años, que ahora nos apoya Pemex Gas, el presidente Calderón, Jordi Herrera, para poderlo hacer toda una realidad. Ya se asignó la responsabilidad a una empresa y ya va a empezar en operaciones esto. De modo que sí es un anuncio muy importante. Estamos estimando que mínimo van a ser unos 25 mil empleos los que vamos a poder estar generando en la zona sur del Estado.